Social, un buen guardia regado ahí, un joven está denunciando que fue maltratado por este guardia en el Seguro Social, veamos. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Un guardia de aquí del Seguro Social, yo soy jefe de ambulancias, y lo que ven todo es ventas de ataúdes y ambulancias. Yo vi en un calla de agostia del director, y el guardia se me dejó pasar por la puerta, y me dijo, mire usted, sáquese para afuera. Cuando yo me sago para afuera, voy y me siento ahí en la cafetería, y me dijo, te voy a llamar a la policía, te voy a mandar el preso. Yo le dije, usted es el que sabe, pues cuando me quedé dormido, que tenía la azúcar extra, él vino y llamó a la policía. La policía cuando me despertó, la policía viene y me pone la esposa por atrás. Cuando me pone la esposa me dice, montese, y cuando me voy a montar, el guardia agarra y me entró a Pablo por atrás, por arriba de los policías. Ahora, lo que yo digo es, no conozco el guardia, nunca le faltaba el guardia. Tengo 12 años comiendo, no trabajando, comiendo del cabrón y bar, comiendo del seguro. Algunos guardias de aquí, del seguro social, están afiliados a la funeraria de frente, tienen un negocio, que cuando se muere una persona, los guayas son que venden en la caja, en la funeraria hay María, al dueño que se llama Eddie, Eddie Morales, se da el dueño de la funeraria. Eso es un negocio que tienen aquí, un negocio feitísimo. Y cada vez que yo vengo aquí al centro, el de la funeraria y tres dueños más agarrados me dieron una golpea a los otros días. Después volvieron otra vez y me dieron por una venda de caja, y después volvieron y me dieron otra golpea a otra vez, el dueño de la funeraria. Y ahora vino el guardia, diría yo que fue conjunto con el dueño de la funeraria, porque había un muerto, le llaman 29, y vea que espalos me dio, y me mandó preso también. Vea, me llevo un derrame en un pulmón, y el guayas como si nada, como que si yo era un delincueno, como que yo no tengo familia ni tengo nada. Pero aquí en el seguro social hay un negocio demasiado grande, afiliado a esas funerarias de frente. Más claro de ahí, ni el agua. ¿Escucharon lo que denunció esa persona? Con relación a la mafia, que hay con los ataúdes, ¿verdad? Las cajas de muertos, tanto en los hospitales como en el seguro social. Se mueve una mafia con eso de caja. Cuando se muere una persona, ya ustedes saben cómo es. Pero eso no es desde ahora, se ha existido todo el tiempo, eso no es desde ahora. Esa mafia que hay ahí. Bueno, encuentra un haitiano ahogado a la orilla del canal de Villa González. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!